De acuerdo con un estudio de World Air Quality Index, México figura como uno de los países de mayor contaminación atmosférica a nivel mundial, solo superado por países como India o Sudáfrica. Nuestro corresponsal en la capital mexicana, Juan Carlos Aguirre Romero, nos comenta que durante el mes de mayo se registró la peor puntuación dentro del índice de calidad del aire en lo que va del año. Tan solo en la ciudad de México los niveles estuvieron por encima de los 150 puntos. Más de 20 millones de habitantes conviven a diario en la ciudad de México generando agentes contaminantes. El intenso tráfico vehicular, las emanaciones de gases tóxicos provenientes de la industria y los incendios por altas temperaturas registradas en el valle de la ciudad y estados aledaños sirvieron como caldo de cultivo para obligar la contingencia ambiental en la capital. Clases en colegios y universidades suspendidas, actividades deportivas y limitar el uso de vehículos formaron parte de las medidas tomadas por el gobierno capitalino. Esta situación combinada con una masa atmosférica que no permite que haya circulación de vientos ha provocado estos altos niveles de contaminación. El ingrediente mortal dentro de este enrarecido aire es la partícula PM2.5, elemento con un grosor menor al de un cabello humano capaz de penetrar el torrente sanguíneo. A diferencia del ozono, principal contaminante en la ciudad de México, las 2.5 no son moléculas o gas, sino partículas sólidas diferentes entre sí por su composición. También puede haber algunos metales pesados que vienen y que nosotros vamos a respirar. Metales que entran directo a los pulmones y corazón luego de ser expulsados por el desgaste de motores de cualquier vehículo o fábrica. Si bien estos datos pueden generar alarma, aunque no sirva de aliento, el aire que hoy respira los mexicanos es mejor que el de hace 30 años. En realidad tenemos las contingencias que se disparan por umbrales que son menores a los que teníamos hace 30 años. En los últimos 10 años tenemos menos de 10 contingencias ambientales por partículas y generalmente las contingencias ambientales por partículas en el Valle de México están asociadas a fiestas decembrinas y de Año Nuevo. Y es que quemar fuegos artificiales puede ser tan contaminante como los más de 20 incendios registrados durante mayo. El gobierno de la Ciudad de México no comparte el criterio de tener al país entre los más contaminados del mundo y menos a su capital, según el monitoreo por hora, de la World Air Quality Index. Decir que existen niveles cercanos a los 900 puntos en el índice de calidad del aire resulta para la autoridad mexicana imposible y todo podría obedecer a una mala lectura de datos en los monitores de partículas. Cuando estos tienen alguna falla eléctrica, generalmente al iniciarse genera emisiones muy muy altas o reporta emisiones muy altas mientras va entrando en un proceso de operación adecuada el monitor. Según los números aportados por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, desde enero de 2010 hasta la fecha se han registrado 153 picos, donde la contaminación por ozono ha llegado a 149 puntos. No hemos llegado a las concentraciones que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Todavía estamos por encima de lo que recomienda. Gracias a estos avances que ha habido en materia de calidad del aire, se está logrando incrementar la esperanza de vida del mexiquense y del defeño en cerca de 3.2 años. Según la Organización Mundial de la Salud para 2018, se calculó que 18 mil personas fallecieron en México por la mala calidad del aire, mientras ONGs internacionales como Greenpeace ubican a Mexicali en la frontera con Estados Unidos como la ciudad mexicana más contaminada del país. La Ciudad de México estaría entre la casilla 10 y 11 de la tabla Air Vision junto a Monterrey. El gobierno de la Ciudad de México admite que aunque se vienen midiendo las PM2.5 desde hace varios años, no existe un protocolo especial para tratar la contaminación por este agente. Afirman que es un error que viene desde administraciones pasadas, pero que ahora se está tratando de solventar. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, México.